Bueno, vamos a contarles lo último con la prensa. Déjenme saludar a Luis Herrero y Pedro J. Bienvenidos. Buenos días, don Alfredo. Era un artículo, Luis, el que acabas de... ...que anoche leí en Libertad Digital sobre las encuestas. Un asunto menor. No, no, que era un asunto menor. Sí, después de lo de Grecia la cuestión de ver qué nos va a pasar a nosotros. De menor nada. Y la pinta es regular tirando a mal. Ayer Pedro J., en su blog, en el Arponero, lo de ingenuo, si cuela, cuela. Pero, en fin, en lo del Arponero, decía, bueno, hacía la exhibición de las dos salidas malas, en general, de lo que podía pasar. Al final ha salido el no. El no, pero que es el no para el sí, que es que no, pero que sí. Es decir, y acabamos de recibir, hace diez minutos, la noticia de que ha dimitido Barufakis. Y estamos ante esa prueba de cómo están cambiando los medios. Y es que, claro, los medios, las portadas de los medios de papel, pues no lo han podido dar, porque es que ha dimitido hace un cuarto de hora. Y hasta te diría que la televisión se queda antigua. Sí, señor. Ni los canales 24 horas de noticias dan, de forma tan rápida como Internet, la noticia de la dimisión de Barufakis, que ahora mismo es lo que centra prácticamente todas las portadas. Bueno, las portadas de los que están en la radio y en Internet, claro. ¿Vamos con ello, Federico? Sí, 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 vamos. Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa. Bien, pues libertaddigital.com. Barufakis dimite para facilitar un pacto inmediato con la Unión Europea. Por supuesto, todo el seguimiento de esta noticia de última hora. También ese seguimiento minuto a minuto de lo que fue ayer el referéndum y varios comentarios de nuestros comentaristas de cabecera, expertos, y también, bueno, pues el editorial de Libertad Digital. Es muy interesante la guía que hace rayo sobre las incógnitas europeas, que son mucho más que las certidumbres. Y luego, pues, Pepe García Domínguez, que sigue en su línea habitual de amigo de Barufakis. Bueno, amigo del cesado Barufakis, es el momento que lo invite a pasear por Barcelona. Llama a la banda de la porra, la banda de la porra, a los pródigos del Banco Central Europeo, pero bueno. Bueno, en la prensa online, en las versiones digitales de los diarios de papel, el mundo Barufakis dimite para ayudar a Chipras y facilitar las negociaciones. Diario El País, Barufakis dimite. El ministro de Finanzas asegura que deja el cargo para facilitar las negociaciones con la Unión Europea. Diario ABC, Barufakis anuncia su dimisión. El ministro de Finanzas griego ha anunciado esta mañana mediante un texto en su página web que dimite del cargo. También es una manera curiosa, ¿no?, el modo que ha utilizado Barufakis de anunciar a través de su blog personal. Y, por último, Diario La Razón, Barufakis dimite para facilitar un acuerdo. Bueno, lo esencial de esta cuestión es, primero, cómo se hace y luego que el problema no era Barufakis. El problema es la política de Chipras y Barufakis. Pero la dimisión de Barufakis, buenos días a todos, es el síntoma de que la única manera de que esto no desemboque en una tragedia es que desemboque en una farsa. Nuestro flamante nuevo corresponsal que acabamos de contratar, que un veterano de Bruselas, Juan Sanher Melando, en el blog del Español, acaba de colgar un análisis que dice Grecia acaba de dar un paso más hacia la salida del euro. La cuestión es que este desenlace, que podría ser el desenlace lógico, después de que la Unión Europea ha sido abofeteada por los griegos, Juncker había pedido expresamente el sí. Había sido la primera consulta en un Estado miembro en la que la Unión había hecho campaña, había intervenido por una de las opciones. Yo he recordado que nunca ha habido un referéndum en ninguna negociación en Europa, ni siquiera en las negociaciones de adhesión. Porque es que vamos a hacer un referéndum para no pagar el IRPF el año que viene, bueno, pues saldría un sí abrumador. Entonces, o un no abrumador, la cuestión es cuál de los dos males que acechan ahora a Europa dañaría más el proyecto europeo. Por un lado, sería terrible que se ofrecieran a Grecia mejores condiciones que las que se le estaban ofreciendo la semana pasada, porque estarían mostrando un camino por el que irían todos los demás. Es decir, empezando por Italia, que votaría a Beppe Grillo. Por Francia, que el año que viene puede tener a Marine Le Pen. Bueno, y por España, que apoyaría a Pablo Iglesias. Y es muy significativo que, de la misma manera que los comunistas y los neonazis de Amanecer Dorado han coincidido en Grecia, Pablo Iglesias y Marine Le Pen hicieran ayer la misma valoración del resultado del referéndum griego. Y Maduro. Bueno, y Maduro, por supuesto. Por lo tanto, hacer nuevas concesiones a Grecia sería desastroso. Sería estimular el euroescepticismo en Alemania. Sería estimular la salida de los ingleses, de los británicos, de la propia Unión Europea. Ahora, la credibilidad de la troika, de las instituciones europeas, quedaría por los suelos. Eso hay que descartarlo. Pero claro, es que la expulsión o el empujar a Grecia hacia la puerta, tampoco tendría consecuencias, también tendría consecuencias nefastas para la Unión. Porque estaría diciendo a los mercados que cuando alguien no cumple las reglas, pues se le deja caer o incluso se le expulsa. Con lo cual, cuando hay Estados miembros con un nivel de deuda pública sobre PIB tan desmesurado como Italia o España, que tal y como tú has dicho, es verdad que no han hecho reformas de calado en sus estados macrocéfalos, pues estaríamos sentando un precedente que sin duda volvería a disparar las primas de riesgo. Total, que yo a esto le veo una salida. Pero fijaros qué salida. La salida de que después de que haya ganado el no, Cipras acepte las condiciones del sí. Es decir, que de nuevo los políticos vuelvan a engañar al pueblo. Ya le han engañado unas cuantas veces y, desde luego, la dimisión de Varoufakis exactamente es un síntoma de que las cosas pueden ir por ahí. Sí, veremos, porque el nivel de indignación que hay en algunos estados miembros, todos los países del norte de Europa, no digamos los bálticos, que entre otras cosas dicen que por qué los griegos van a prejubilarse a partir de los 50, como ha ocurrido en muchos colectivos, y van a tener pensiones mucho más altas que las suyas. Es decir, el nivel de oposición a cualquier cesión. Es decir, que de entrada, el no de Grecia, el éxito de Cipras, es un boomerang que dentro de 10 minutos va a empezar a golpearle al primer ministro y, desde luego, al irresponsable, bueno, irresponsable. Vamos a ver, los irresponsables han sido los políticos que han convocado a los ciudadanos griegos... Pero yo sería irresponsable si no le diera la palabra a Luis Herrero, Pedro. No, 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 pero digo que esto puede convertirse en un boomerang, y la única salida que veo, como digo, es que habiendo ganado el no, Grecia actúe como si hubiera ganado el sí. Luis, aparte de lo que debería ser, ¿tú qué crees que, primero, qué crees tú que debería pasar y qué crees que pasara? Bueno, yo te puedo decir lo que a mí me gustaría que pasara, porque en este momento soy incapaz de hacer un pronóstico a propósito de lo que va a pasar. Sé que en este momento está todo el mundo rascándose la cabeza tratando de buscar una salida a una situación que había sido planteada por Cipras de una manera ventajista. Cipras no tenía nada que perder. Podían perder el referéndum, pero eso era... Pues difícil, no había observadores. Tenemos los datos que dice él que han salido. Eso, Federico, porque habría denuncias. Perdona, la mitad de los partidos griegos pedían el sí y los partidos griegos estaban ahí. Aquí no ha habido ni una sola denuncia. No, pero si no es lo importante, pero quiero decir que a mí la credibilidad que tiene Cipras es limitada. Eso no lo está cuestionando nadie. Bueno, el que no lo cuestione nadie tampoco cuestiona a nadie que Pablo Iglesias esté en el Día del Orgullo. Lo cual demuestra que la gente está muy mal de la cabeza. Bueno, yo no lo sé. Yo quiero decir no lo sé. No me parece que en este momento eso sea... No, no, no. Eso era... La parte fundamental. Lo que yo sí creo es que Cipras debería haber contemplado, aunque eso no fuera como una hipótesis improbable, la derrota del referéndum, en cuyo caso para él lo único que hubiera salido es una salida muy honrosa, diciendo yo me voy derrotado, me voy derrotado, después de haber defendido mis tesis, sin haberme rendido, después de haberle planteado un ordenador a la troita, etc. Y planteó tres cosas distintas, en la misma semana del referéndum. Pero... Aceptó, desaceptó, pidió un tercer rescate y luego injurió a los que acababa de pedirles el tercer rescate. Para él ni la derrota ni la victoria, desde luego mucho menos la victoria, eran escenarios especialmente truculentos para él particularmente y para el partido político que amalgama, porque hay una coalición... Bueno, hay que decir que tres de los diputados de Sirice hicieron campaña por el sí. Sí. Entonces, el problema no está en la parte griega, el problema está en la parte comunitaria. Y en la parte comunitaria, además, hay que abrir un nuevo escenario que no ha planteado Pedro, que es el que excede del ámbito de la Unión Europea, porque las conversaciones de Obama con Merkel de estos días lo que reflejan es una preocupación tremenda por el hecho de que Rusia se pueda meter en el tablero, Rusia no es parte de la Unión Europea, y Obama está diciendo a Merkel, oye, aquí tenemos un problema... Después de dejar que vagar esta semana a Puerto Rico. Y tienes que resolver ese problema. Después de dejar que vagar esta semana a Puerto Rico. Bueno, y sobre todo porque la idea de que Grecia se pueda echar en manos de Putin como única tabla de salvación... No, no, pero si es igual, pero si es que tampoco tiene Putin dinero para salvar a Grecia. Bueno, pero si para enredar. No, no, para enredar. Sí, pero Grecia ya está enredando bastante. Yo creo que estaría en evidencia que el proceso de construcción europea iniciado en Maastricht es un proceso artificial y se percibiría que está condenado al fracaso por la vía de los shocks asimétricos. Yo creo que está condenado a las reformas. Vamos a ver, Federico, pero si es que hemos empezado la casa por el tejado. Si es que lo que había que haber hecho es iniciar un proceso constituyente en Europa. Ya se intentó y fue rechazada la constitución europea por los propios franceses. Un proceso constituyente en Europa que desembocara en una democratización de las instituciones europeas, en un gobierno europeo, en una política económica y fiscal común, en una disciplina presupuestaria común y entonces sí, una moneda común, con una deuda común, con eurobonos y creando los Estados Unidos de Europa por cuya presidencia compitieran los políticos más conocidos, pues Tony Blair contra Merkel. No, es que los países de Europa, que tienen siglos de existencia, no han querido. Es más, no quieren. O sea, Francia dijo no, pero no fue solo Francia. Es que dicen no. Bueno, pues entonces... O sea, el mercado común europeo era una buena solución y ir avanzando en esa línea y el haber corrido tanto en la moneda común y en crear esas estructuras enormes como si fuéramos los Estados Unidos, cuando no tenemos ninguna política ni de defensa, ni política exterior, ni política económica, ni política fiscal... Bueno, no la tenemos porque no tenemos un gobierno común y por lo tanto tener una moneda... La moneda única se convierte en una trampa para osos en la que los países que por cefas o nefas, porque el dinero estaba barato, porque eso es lo que le convenía a los alemanes, pues se hemos ido cayendo en la trampa y en el error de endeudarnos y además tenemos unas administraciones que se superponen unas a otras. Oye, que es que al cuarto año de Rajoy y con crecimiento económico no nos baja nadie del 5% de déficit público este año. Y 5% son 50.000 millones de euros que habrá que añadir al billón que ya estamos... Al billón que es el 100% del PIB de la deuda. Yo creo que la situación en este momento es tratar de averiguar qué le está pasando por la cabeza a Merkel y a Hollande, que son los que tienen que liderar la salida de esta crisis mañana. Yo a Hollande lo sé, a Hollande lo sé, qué decir Alemania. No, bueno, no, no... El que pague Alemania. Yo creo que ellos están tratando de ver qué solución es la que abarca una idea, una proyección de la idea de que aquí vamos a salvar todo lo que podamos del proyecto europeo, ya que no lo vamos a poder salvar todo en su integridad. A ver cuáles de las dos apuestas nos permiten salvar la mayor parte de nuestro proyecto. Y las dos tesis, es decir, dejar caer a Grecia es mala, como decía Pedro al principio, para esa idea, y no dejarla caer es probablemente peor. La cumbre de líderes europeos servirá muy probablemente para lanzar un nuevo ultimátum a Cipras condenado al fracaso, pero sobre todo para dar cobertura al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en las difíciles decisiones que deberá tomar en los próximos días. Los líderes europeos están convencidos de que si al final resulta inevitable, podrán gestionar el impacto de un posible Grexit y que no se repetirán las turbulencias que casi acabaron con la... Vamos a ver, el Draghi no tiene por qué ser... Esto es lo que dice la cátedra en estos momentos. Este es el diagnóstico de lo que las personas más expertas... No, eso no es un diagnóstico, eso es aplicar sencillamente el automatismo de las reglas, Pedro. Para llegar a esa conclusión, no hace falta ningún tipo de... Vamos a ver, lo fundamental, hoy tiene que decidir el Banco Central si da dinero o no a los griegos. Hombre, la respiración asistida se la va a mantener. No, 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 pero vamos a ver, es que puede dar euros, puede crear lo que se plantea. Hoy no va, hoy no va a crear. Un momento, no digas no, 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 porque no sabemos lo que va a pasar. O sea, hoy puede crear los pagarés para la futura DRACMA, que duraría una semana, y después la DRACMA. Es que dar dinero hoy, después de que te abofetearan ayer, aunque sea Draghi, que es personalmente responsable de algunas de las estafas griegas, es que tampoco le van a dejar. Si en las instituciones europeas hay un déficit democrático, no te digo en el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo lo único que va a hacer es mantenerse al pairo hasta que haya una decisión política. Esa decisión, vamos a ver, porque claro, los griegos han votado, pero también votaron los alemanes. Pedro, pues por esa razón el Banco Central Europeo hoy no va a cortar el uso. Hoy no puede hacer eso. Y sin embargo, no, pero es que anoche pidieron, porque no tienen para los cajeros. Y hay dos soluciones, o dar euros o no darlos. Y si no dan euros, y si no dan euros, hay otra solución, que es la que utilizó, por ejemplo, Estados Unidos en California, que es pagarés que actúen como moneda puente mientras se arregla la situación. Que no me extrañaría que fuera la PAMEMA que utilicen. El problema es que eso dura una semana. Claro que una semana, tal y como está Europa. Vamos a ver, las instituciones europeas no van a hacer nada que sea interpretado como una represalia inmediata al resultado de una consulta popular. Lo que van es a poner en marcha la maquinaria para plantear unas condiciones equivalentes a las que estaban encima de la mesa la semana pasada. Y la pelota estará en el tejado de los griegos, es decir, y de Cipras. Los griegos son objetas, hombre, por favor. La pelota está en manos de Merkel, que es al final la que tiene que decir, vamos a reconocer que el aparato, el sistema euro, es un sistema defectuoso y tenemos que empezar reformas. Y la primera reforma es que usted, que nos ha engañado, que ha utilizado un referéndum como herramienta de negociación, usted se va a la calle. No lo rescataremos por tercera vez. Y por supuesto es que hay otra salida, que es, dicen, no, respetaremos tal. Muy bien, pues en Lituania te harán otro referéndum. Bueno, lo que está claro es lo que va a intentar Grecia hoy. Eso es lo que yo creo. Y la dimisión de Varoufakis, que por ahí hemos empezado. Y hacer como que no han hecho un referéndum. No, apuntan a esa dirección. Es decir, a partir de hoy Cipras llegará y dirá, ven ustedes que esto no es el capricho de un partido que ustedes consideran que es populista, esto tiene el refrendo ya más mayoritario de la población griega, vengo aquí con el aval, con la legitimidad democrática, que me da haber ganado por 20 puntos de diferencia un referéndum, y por lo tanto... A ustedes que son 400 millones, que tienen una democracia mejor que la mía, y a quienes también les han votado. Pero tú ya estás dando la respuesta, déjame aquí. Bueno, pero es que yo me siento interpelado por esa falacia. Porque unos mangutas convoquen un referéndum cuya pregunta y respuesta ocultan hasta dos días antes de hacerla, que encima den clases de democracia. No, pero si no se trata... No te quedes en la clase de democracia, quédate en la argumentación que te pondrán encima de la mesa. A mí me da igual lo que digan estos getas. Pero tú no tratas de saber lo que va a pasar. No me has preguntado lo que creo que va a pasar. No, 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 no. Pues déjame que te explique lo que creo que va a pasar. No, si lo que van a decir los griegos ya lo sé. Bueno, no, no lo sabes. ¿Qué van a decir los griegos? Exactamente lo tuyo. Pero si no me has dejado de decir lo que van a decir los griegos. Pero Luis, sí, no lo conocemos. ¿Y para qué lo van a utilizar? Para mejorar las condiciones del sí. Pero para mejorarlas no de manera sustancial. La pregunta tenía una trampa que todos habíamos consignado cuando la conocimos, que es referir la pregunta del referéndum a las condiciones que había impuesto la truca el día 25. Por lo tanto, desde esa fecha hasta ahora, a pocas concesiones más que den. Sí, ya habían caducado. Pues lo que quiere Sipras es tratar de conseguir alguna mejora. Por lo tanto, lo que hoy hará Sipras, creo yo, es plantarse ante los interlocutores europeos, es decir, dadme algo que pueda vender. Mira, vamos a ver. No, no puede aceptar. Europa no puede aceptar que mediante referéndums estén chantajeando en cada negociación. Eso es otra cosa. No lo puede aceptar. Yo no te estoy diciendo que lo acepten. No, pero es que... Yo te estoy diciendo, en mi opinión modesta, lo que creo que hoy va a ser el gobierno griego. Muy modestamente te digo lo que creo que no debería de ninguna... Modestamente, de ninguna manera, debería aceptar Europa. Lo que no debería. De ninguna manera, además. Lo que no debería, pero no te atrevas a decir lo que no hará. No, no. Porque no está en nada. No hay la de Ibranquios allí. Sí, o sea, ya ha salido el jefe del Parlamento diciendo a los niños y a los viejos griegos no hay que dejarlos solos. Imagínate que Europa fuerza la salida de Grecia y vuelven a dispararse las primas de riesgo de los países periféricos. Inevitablemente pasará. Bueno, ya, pero muchos... Se va, se va, puede pasar aunque no la echen a Grecia. Mira, la encrucijada es que cualquiera de las dos decisiones que se tomen... ...es muy mala. Pero ¿cuál es la menos mala? A largo plazo. A corto plazo es menos malo ceder ante Grecia. Pero a medio y largo plazo es peor ceder. Excepto, excepto que se consiga que precisamente con el margen de maniobra político que ha obtenido, Tsipras termine aceptando condiciones equivalentes a las que rechazaba la semana pasada. Como le ha salido bien la chulería, ahora va a cambiar. No la rechazaba exactamente, vamos a ver. Se nos dijo... Es que yo creo que ahí es donde nos estamos dejando llevar por... Estaban muy cerca del acuerdo. Estaban a punto de cerrar un acuerdo. Pero si no han cumplido nunca nada. Pero eso es otra cosa distinta. No, pero si es que hablamos como si fuera gente fiable. No. Que no, que han engañado siempre. Que llevamos dos rescates completos. Que ya caducaron el 30 de junio. Que eran prórroga del que caducó en febrero. Que no han cumplido nunca nada. Entonces cambia los términos de la pregunta que me has hecho. Yo sigo empeñado en contestarte a lo que tú me has preguntado. Que es que creo que va a pasar. No lo que debería pasar. No lo que a ti te gustaría que pasara. Luis, no aceptaré trampas a dulceas. No, perdona. Trampas a dulceas. No, perdona. Eso responde... No, perdona. Eso es lo que tú me has dicho. Bueno, hemos... La negociación entre Grecia y la Unión Europea antes del referéndum no estaba lejos. Bien. Y lo único que está en el referéndum. Desde el punto de vista griego, otra cosa es que luego Merkel quiera ceder ante ese chantaje o no. Esa es la cuestión de fondo. Es el chantaje, no es la negociación. Pero tendrá difícil vender que rompe la baraja por no ceder en un solo un poquito más. Que es lo que Tsipras quiere conseguir. Lo que va a tener difícil es vender ante sus electores que haya cedido aunque sea así. Sí. Eso es lo que va a ser difícil vender. Y ante gobiernos... Llamándoles nazis, terroristas, corruptos, déspotas y chorizos. Y ante gobiernos que tienen elecciones en los próximos meses, empezando por el español, que desde luego que Grecia continuara dentro de la eurozona y que pudiera sacar pecho Tsipras sería el... El aval para Podemos. El mayor apoyo que recibiría Podemos, ¿no? Y yo creo que a ninguno de los partidos democráticos españoles les conviene que eso suceda. Es decir, creo que estamos... Es decir, en el terreno tecnocrático, en el terreno de las condiciones para devolver unos pagos, para hacer unos ajustes, veo que el acuerdo sería bastante posible. Lo que yo no sé es si políticamente les va a convenir a los gobiernos de la Unión Europea que eso suceda. Pues eso es lo que pasa, esa es la cuestión, por ahí hemos empezado. Es decir, solo una humillación de Tsipras, es decir, solo demostrar, es decir, solo un endurecimiento de las condiciones, es decir, que a los griegos la iniciativa de Tsipras les saliera muy caro, es decir, que en vez de tener que subir el IVA al 26 o al 23, tuvieran que subirlo dos puntos más. Solo la humillación pública del vencedor del referéndum podría explicar una solución política por la que Grecia se mantuviera en el euro. Nos llegan más noticias. Sí, y aunque sea dentro del resumen de prensa, como esto está sucediendo ahora mismo, pues hay que darlo. Tsipras acaba de anunciar que a lo largo de... en las próximas horas va a dar a conocer el nombre del sustituto de Varoufakis. Se habla ya de dos nombres. El principal candidato es Euclid Sakalotos, que es el coordinador de las negociaciones con los acreedores internacionales de Grecia. Sakalotos era el que acompañaba a Varoufakis y anda que no hemos chistes con Sakalotos. El ministro de Economía, George Statakis, sería el otro candidato. Comienzan también reacciones en nuestro país. Por ejemplo, López Disturiz ha dicho que Varoufakis era un personaje insustancial y que hacía meses que no pintaba absolutamente nada. Describe la situación... El alabo de su amo, en eso estamos de acuerdo. No estoy seguro yo de quién era el amo. Lo que ha montado todo el numerito es el rey de la teoría de juegos. Toda la situación como una comedia, una puesta en escena para poder forzar más las negociaciones. Y en Twitter, Federico, reacciones a la dimisión de Varoufakis, Guillermo Zapata, la renuncia, dice Guillermo Zapata. Varoufakis da un paso atrás. Esto es lo que ha publicado en su Twitter. Como él ha dado un paso atrás para seguir de concejal. Y Gaspar Llamazares dice honor a Yanis Varoufakis, que renuncia en medio de la victoria. Un héroe griego. Como Héctor, que murió en los muros de Troya. Ay, Dios santo. Bueno, hasta aquí la prensa. Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa. ¿Engañado en la compra de tu vivienda? En Arriaga Asociados sabemos cómo recuperar todo tu dinero. Consulta tu caso. Las obras nunca comenzaron. Incumplieron los plazos. No obtuvimos la cédula de habitabilidad. Infórmate gratis en el 900-264-100 o en la web arriagasociados.com Bueno, como se le ha caído el pelo a Varoufakis, podemos dar Nuguel Ansulé. Nuguel Ansulé es un auténtico éxito. Seguimos recibiendo mensajes de nuestros oyentes que lo prueban y la verdad es que nos llaman para decir que desde que lo utilizan su cabello está mejor que nunca. Por ejemplo, uno de nuestros oyentes dice que lleva dos meses con Nuguel Ansulé y que mejor imposible, que le brilla muchísimo el pelo y que ya es difícil porque lo tiene muy quemado porque lo maltrata mucho. Ya sabes, las mujeres que nos estiramos el pelo, lo lavamos continuamente, nos lo recogimos mojado. Los humoristas todo el día. Nuguel Ansulé es mucho más que un champú. Lo pueden conseguir comprar en farmacias y en parafarmacias y herbolarios. Bueno, vámonos a las rebajas del corte inglés. Venga, vamos a las rebajas que además tenemos blusas, faldas y pantalones por 19,99, 40% en moda de baño para los niños y un 50% para nosotras. Por cierto, vosotros también en calzado un 50% y en botas de fútbol, Nike, Adidas y Boomer un 50%. ¿Cómo andas de sandalias? Tú eres más alpargatero, ¿no? Sí, de sandalias. ¿Puedo dar pargata, no? ¿En pargatas o espardeñas? No, espardeñas. Espardeñas sería de Tarragona para arriba. Bueno, pues también tenemos sandalias. O espardeñas. Si eres espardeñas, puedes ir de Tarragona para abajo. No, pero es igual. Pero el calzado es el mismo, ¿eh? O sea, nunca me ha... Siempre me ha parecido, perdón, Aelia, como hijo de Zapatero, que el problema de ese calzado es que tienes que llevar calcetines. Porque si no se te clava. O sea, el esparto, por su propia naturaleza, tiende a sacar puntitas. O sea, hombre, si tienes un pie calloso, duro, el labriego, el campesino que está todo el día, pues tiene ahí un cuero que resiste ventajosamente al esparto. Pero el ser humano común, urbano, con el pie delicado y fino, se pone el esparto en el pie y se acaba clavando... No, casi tienes con espardeñas, ¿no? O sea, no. Te pongas como te pongas. No, pero las alpargatitas están con el piano muy finas. Ni alpargatitas ni alpargatitas en vinagre. O sea, puedo estar de acuerdo contigo en casi todo, pero desde luego en eso no. No me has escuchado, ¿te das cuenta? Es como si fuéramos un matrimonio. ¿Cómo que no? No me escuchas cuando hablo. Pero ¿cómo le ha dicho que hay que ponerse calcetines? ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho Aelia? En las espardeñas de esparto, no las alpargatas corrientes. O sea, lo que tú llevas son alpargatas civilizadas. Son unas alpargatas emasculadas. Carecen del pinchín ese asqueroso del esparto, que cuando se te clava es horrible. Luis, tú llevas unas zapatillas aburguesadas disfrazadas de alpargatas. Bueno, a todo esto, ¿qué es lo que puedo comprar? Y qué más, qué más, qué más. Tienen unos pinkies de esos, ¿verdad? Para las rozaduras, está bien. Es muy bueno. Esos, unos pinkies. Pues unos pinkies, Luis. Es una media que no se ve. Que solamente te cubre los deditos y parte de la planta del pie. No lo hagas, Luis. Los pinkies. No, no, ya pasó el domingo, ya pasó. Bueno, una lavadora, esto está mucho mejor, de 8 kilos de capacidad, 399 euros. Y cuéntanos lo que crees que te mereces con el hashtag me lo merezco, ¿vale? Eso lo dice el corte inglés, no es que yo tenga que responder. Patrocinamos al equipo olímpico español. Muy bien. Colacell. Colacell. Yo creo que a Conchita Martínez. Bueno, sí, me parece muy bien. Conchita Martínez, que además es de Monzón, gran ciudad ostense, donde tenemos muy buenos amigos, gran castillo templario, y es la ciudad con más deportistas de España, la que más de, por alguna razón, en Monzón, igual que en su día fueron templarios, pues le da por ser deportista. Pues para afrontar su nuevo reto con la celda. Nada menos que lidiar con todos los tenistas, o sea... Para que se note por fuera. A ver si tienes suerte, Conchita Martínez. Conchita, tú puedes. Bueno, seguimos contándoles cómo está el tiempo con Repsol. Háganse ustedes a la idea, cojan la guía Repsol y dice, a ver, sitios frescos o si le gusta el calor, pues ningún problema. O sea, ahí va a hacer calor en toda España. En Madrid nos vamos a ir a los 40, 42 grados. De 42 grados parten en Toledo, que para mí, Luis, que han hecho lo de León. Yo creo que García Page lo primero que ha hecho es incautarse del termómetro. No es hoy el mejor día para criticar a los que están dando la alarma sobre el cambio climático, Federico, porque es evidente que estamos yendo a temperaturas más extremas de las que hemos vivido nunca. Lo que dices, Pedro, en julio siempre ha hecho cuando más calor. Siempre ha hecho cuando más calor, pero no este calor. Exactamente. Pero no este calor. Y este año casi no ha habido invierno en Madrid. Es decir... No, tú que estabas haciendo el español y no te has de acuerdo. Yo, yo... Mira, en mi pueblo ha llovido y ha nevado más que en los últimos años. Lo cual no quiere decir que haya cambiado el clima climático. Quiere decir que en mi pueblo ha llovido y ha nevado. Y está más verde que nunca. Luego, el calor de este verano en mi pueblo llega, estupendo, para que haya muchos rebollones en agosto. O sea... Yo, yo que no, que no soy católico practicante, que no me siento parte de la iglesia, yo sí creo que es muy positivo, pues que desde la autoridad moral del papa, del papado, se haga una reflexión sobre algo que afecta a todo el planeta. Y de lo que no tiene ni puñetera idea, y además la autoridad moral, después de recibir a Cristina Fernández de Kirchner tres veces. Pero hay que pensar que en el Vaticano, pues estará bien asesorado, y que hay científicos de nivel, y que por lo tanto a mí sí me parece bien que se dé un... No ha llegado a esto desde los 40 grados de Toledo, es fantástica. La verdad es que no le tenía ganas a Federico por esto desde que le he empezado a oír esta mañana. Es que Pedro ha iniciado, como va a sacar un periódico, yo lo conozco. Antes de que gire él a la derecha, quiere que el mundo gire a la izquierda. Lo conozco, lo conozco. Bueno, pues la mínima, 11 en lugo. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a cinco días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. A mí me gustaría viajar más. A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más. En Repsol siempre te damos más, por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. Luis Fernando Quintero, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo amanece la bolsa? Bueno, pues color rojo intenso en las bolsas a ambos lados del Atlántico. También en Asia. El IBEX 35 en este momento se deja un 2%. Está cotizando en apenas 10.500 puntos. Veremos cómo evoluciona a lo largo del día. Habría con caídas en torno al 0,9%. En este momento se está dejando, como digo, un 2%. También en Italia, en Portugal, en Alemania, en Francia, los futuros apuntan a caídas abultadas, sobre todo en estos primeros compases de cotización. Veremos cómo evoluciona a lo largo del día. También en el mercado de renta fija podemos contar que la prima de riesgo española está en 160 puntos básicos. Recordemos que cerraban el entorno en los 140 puntos el pasado viernes. También, insisto, estaremos muy pendientes de cómo evoluciona. Por dar el apunte, la prima de riesgo griega en este momento está en 1.405 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. Muy abultado. Veremos cómo evoluciona, insisto, y todo el mundo, todos los inversores, pendiente de esas reuniones en Europa y de ver qué respuesta da la Unión Europea a ese referéndum en Grecia. Bueno, ahora una historia. Esta es una historia de amor, Laura Villalba. Es una historia de amor y de tristeza también, porque la madre de Michael Douglas, la actriz Andina Douglas, ha fallecido víctima de un cáncer a los 92 años en un hospital de Los Ángeles. Fue la primera esposa de Kirk Douglas. De ahí la historia de amor, porque según cuentan, supo que se casaría con ella nada más verla en la portada de la revista Life en 1943, o por lo menos eso fue lo que le contó a sus amigos. A lo largo de su vida participó en más de 20 películas y en series de televisión tan conocidas como El ala oeste de la Casa Blanca, o Days of Our Lives. Hombre, si la vio en 1943, desde luego esto es algo muy remarcable. Muy, 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 muy. Pero bueno, morir a los 92 años ya es una vida cumplida. Además con ese marido que era un venado y con ese hijo que fue un psicólogo del sexo. Bueno, tú no lo firmabas. ¿Quién? No, yo no. Yo aspiro a los 100. No, más, ahora estás bajando. No, no, digo aspiro a los 100. A partir de ahí ya, oye, lo que es la Providencia, si es que no lo estropea el clima climático Vaticano. Donde yo he visto un clima mefítico es en el Vaticano. No, no te quejes, Federico. Luis, estuviste conmigo y con canizares. No te quejes. Ante la provocación de este falso agnóstico que es un ateazo total. Si es que sois iguales. Jamás me envaináis una espada. Me cago en una masa. Cambio el tercio, cambio el tercio. Bueno, venga, está bien. Vamos a ver. Fundación Telefónica. Fundación Telefónica, Rubén Fernández, tiene una nueva figura, una nueva imagen. Y es Teresa Perales, embajadora de la Fundación Telefónica, como ejemplo de compromiso, superación personal y visión de futuro, que tiene ahora un desafío. Ser la número uno en natación en los Paralímpicos de Río 2016 y batir un récord personal y mundial. Desde ahora y hasta septiembre de 2016, Fundación Telefónica apoyará y acompañará a Teresa Perales en su sueño por conseguir una nueva medalla. Ya ha batido siete récords de España y cinco del mundo. Desde Fundación Telefónica se le facilitarán los recursos necesarios de un equipo humano que la apoyará en su desafío hacia sus quintos Juegos Paralímpicos. Entra en TeresaPerales.telefónica.com y vive con Fundación Telefónica este apasionante reto. Bueno, vamos a hacer una pausa porque nuestras obligaciones comerciales así nos lo imponen y además encantados, pero hoy los tuiteros están muy atentos al comentario que venimos haciendo y también hay un informe en Libertad Digital sobre el sarcasmo grotesco de que aparezcan los defensores, los que cobran de Irán y defienden la revolución comunista cubana o venezolana en el Día del Orgullo Gay bailando la conga mientras se expulsan, discriminan a los del PP. Pero yo he recordado los campos de concentración creados por Fidel, Raúl Castro y el Che Guevara, que como siempre hacía el trabajo sucio encantado, el chacal de la cabaña, que tenían en una parodia voluntaria y sórdida de los campos de concentración para homosexuales llamados la UMAP, se llama Unidades Militares de Ayuda a la Producción a Campos de Concentración para Homosexuales que decían el trabajo os hará hombres porque decían que iban a contra, vamos, a combatir, no, a exterminar la bujarronería contrarrevolucionaria, contraria a la moral revolucionaria. Esta historia, los campos de concentración para homosexuales de Cuba, establecidos en los 60, poco después del triunfo de la revolución, fueron relatados por las víctimas en dos películas, la primera Conducta en Propia, te acordarás, Pedro, porque estábamos en el día 16, y además José Miguel Ullán, que la puso en tatuaje, que tenía, por cierto, a Tomás Cuesta como su segundo, fue objeto de una campaña brutal y estuvimos con Néstor Almendros, que en cambio 16 hablaba habitualmente. Pero las cosas ya no son así ahora. No, solo faltaría que fueran así, ¿no? En Irán sí. En Irán, pero en Irán siguen ahorcando a los homosexuales. Pero lo de Cuba es que conviene recordarlo, porque el otro día leí que el pobre Zerolo, que en paz descanse, dijo, el Che es ese hermano mayor que todos hubiéramos querido tener. Bueno, ese hermano mayor se hubiera metido en un campo de concentración, pobrecito. Bueno, pero al margen de que exista esa contradicción flagrante en algunos de los protagonistas de Podemos y de esta nueva izquierda que ha aparecido, hombre, lo más notable es que el Día del Orgullo Gay empieza a convertirse ya en una celebración oficial del santoral, que era una especie de protesta, de manifestación de protesta, exigiendo igualdad de derechos civiles en un tiempo no muy lejano, en el que no existía esa igualdad de derechos civiles, pero una vez obtenidos prácticamente todos los objetivos de la agenda política de ese colectivo, pues bueno, a mí me parece bien que se celebre siempre y cuando se respete las normas de convivencia, si hay un organizador que tenga infraestructuras que luego no desemboquen en que la calle quede hecha una pocilga, en que haya destrucción del mobiliario urbano, que bueno, todo esto debería garantizarse y yo creo que ya es hora de poner esa celebración, pues un poco en el calendario de actos públicos, igual que el Día de las Fuerzas Armadas o la cabalgata de Reyes. A mí lo que me parece intolerable es que Gentuza, que sigue defendiendo la dictadura cubana, que Zapata, que es guionista en Cuba, que tiene un trabajo como profesor de guionización en Cuba, que aparezca sosteniendo la pancarta con Rita Maestre y Errejón, Rita Maestre y las Altacapillas, o sea, el Día del Orgullo Gay era para reivindicar precisamente una igualdad de condiciones, y en Cuba están deteniendo, están haciendo presos políticos, rehenes políticos, a los que de vez en cuando matan, y fechorías que esta gentuza que se ha hecho con el orgullo gay, cuando ha despreciado a los gays siempre, y ahí está la revolución cubana, y ahí está Hugo Chávez, y ahí está Maduro, o sea, ver un aló presidente de Hugo Chávez es de una zafiedad absolutamente repugnante, encima, presumiendo de que son ellos los que han venido aquí a producir, no se sabe qué igualdad. Bueno, la última hora precisamente que nos llega desde Cuba, nos la están enviando seguidores de arrobas la manana de FJL desde la isla, una de las personas que trabaja, y en este caso con las damas de blanco, y bueno, con todo el movimiento de derechos humanos en Cuba, nos manda a la última hora, y es que 80 personas han sido detenidas, entre ellas 19 mujeres, 17 activistas en derechos humanos, y dos periodistas en una de estas marchas de las damas de blanco. Uno de estos periodistas, Antonio Rodiles, ha sido, bueno, pues directamente le han dado una paliza a los agentes de seguridad, han tuiteado cómo le han dejado el rostro, la nariz, bueno, pues ahí está todo vendado, y ahí lo hemos retuiteado, bueno, pues es lo que está sucediendo en Cuba a la última hora, esos 80 detenidos por los agentes de seguridad. Donde cobra Guillermo Zapata. En fin, antes de la pausa, Vanessa Vallecilla, a ver, ¿por dónde van los oyentes, me imagino? Pues sí, los oyentes opinan efectivamente sobre el referéndum griego, y lo que más se percibe de sus comentarios es temor, principalmente a las consecuencias que ese resultado pueda tener para España, pero también a que se repita la misma situación aquí en nuestro país. Es la mañana, es radio. ...de Albert Rivera y Pablo Echenique, el eterno perdedor ante Pablo Iglesias, el tocosquista argentino que quiere imponer el catalán en Aragón, que tiene narices, o sea... Vamos al tuit. ...los tuits. No, es que, claro, como tú no eres aragonés, claro, es que, bueno, en fin, dice Albert Rivera, y dice muy bien, cuando se le critica, se le critica. Los extremos celebran el no griego al euro. Siriza, Le Pen y Podemos. Necesitamos política de altura y sensata en la Unión Democrática, en la Unión Europea. Bien, contesta Echenique. Albert Rivera, contesta, lo celebra el 61% de un pueblo. Claro, es un detallito que quizás se le está pasando. Se llama democracia. Claro, el tocosquista argentino, por lo visto, desconoce que hay elecciones democráticas en Alemania, en Francia, en Holanda, en todos los países que fueron comunistas y que salieron de allí, en España, donde han votado bastantes más, incluso a Mariano Rajoy. Yo no tengo la relevancia política ni de Rivera ni de Echenique, pero el tuit que hice ayer, pues, creo que reflejaba bien la situación. Los griegos han votado que no quieren pagar, ya tienen la mitad del problema resuelto. Ahora solo queda que los franceses, los alemanes y los españoles votemos que no queremos cobrar. Exactamente. Es decir... Y vamos a ver quién se presenta a las elecciones a decirlo. Vamos a ver quién se presenta a las elecciones a decir que no queremos cobrar, que los 29.000 millones de euros que les hemos prestado, en nuestro caso, a los griegos, pues que son una donación. Eran pura solidaridad. Es decir, como si fuéramos la banca con los partidos políticos. Oye, 29.000 millones, que a lo tanto es un 3% del PIB. Es el equivalente, un poco por encima, del subsidio de paro de todo 2.214, con 5 millones de parados que empezamos el año. Luego ha mejorado, afortunadamente, medio millón. Pero con 5 millones. Todo el subsidio de paro de España de un año es menos que lo que hemos palmado en Grecia. Es que la Unión Europea les ha dado ya 260.000 millones de euros. 260.000, ¿eh? Bueno, pues muy bien, Rivera, muy mal, Echenique, de muy mal, muy mal. Además, desde que el alcalde de Zaragoza salga borracho y haciendo el canelo, a mí me parece muy mal. ¿Qué quieres? O sea, Zaragoza siempre ha sido una capital de alguna ciudad formal y la gente se ha tomado en serio esa cosa. Vamos con los oyentes. Pues hoy es lunes de reuniones, Federico, para analizar los resultados de ese referéndum griego. Y, bueno, pues lo siguiente es lo que piden a Europa es contundencia y firmeza con Grecia. Temen que en nuestro país pueda repetirse la misma situación. Si podemos, gana las generales. Y al hilo de lo que comentabais ahora surgen preguntas como esta. ¿Quién va a devolver a España los 26.000 millones de euros prestados a Grecia? Ahora lo que tiene que hacer Europa es dejarse de contemplaciones. Y si no cumple, no darle dinero a los griegos, que ya está bien de rollo. Lo que yo no puedo entender es cómo puede haber un 35% de una nación que les dé igual todo. Yo pienso que en este país se nos ha ido la cabeza. El domingo, sin ir más lejos, vi una manifestación en la que estaban a favor de los griegos para que no pagasen la deuda. A ver, ¿alguien ha caído que esa deuda, algunos de los que les hemos dado dinero, hemos sido nosotros con nuestros impuestos? El panorama político español es mucho peor que el de Grecia. No lo olviden de que el próximo gobierno de España será PSOE, Podemos o Podemos-PSOE. Mucho hablar de Grecia, pero en España tenemos muchos chiquas y peores, ¿eh? Pues sí, y este por el acento me parece que está padeciendo a Echenique y a toda la patulea que ha tomado Zaragoza. Bueno, la verdad es que esta es una cuestión que va a durar. Pero hay una cosa de fondo, es decir, primero, ayer hacía un artículo muy bueno, Jesús Cacho, pues se había puesto a mirar los clásicos griegos y como en la democracia griega, en la polis griega, es verdad que es el origen de la política tal como le entendemos, la esclavitud no es que fuera una costumbre, era casi una condición, hasta el punto que Aristóteles decía que menos de cinco esclavos, pues no eras ateniense ni eras nada. Es decir, cuando se dice tanto que Grecia es la cuna de la democracia, bueno, la cuna de una democracia con esclavos, o sea, que es una democracia de una pequeña oligarquía que es la que decidía las cosas en Grecia, desde luego muy inferior a la democracia de los estados liberales democráticos que se van creando desde el final del XVIII de la Revolución Americana a lo largo del XIX y del siglo XX. Pero es que además, Grecia dejó de existir porque fue una parte del Imperio Otomano y sale el Imperio Otomano siempre durante siglos. Es decir, Grecia no ha seguido el decurso de los grandes países occidentales, ni de Inglaterra, ni de Francia, ni de España, ni de Italia, ni de Alemania, ni de Portugal. Grecia era una parte del Imperio Otomano y ha estado al margen de la ilustración y de los grandes movimientos que a lo largo de esos siglos, que son los de la creación del liberalismo, que da lugar luego a la democracia, se producen en Europa. O sea, que no vengan encima los comunistas y los nazis a darnos clase de democracia a todos. Y el trotskista argentino, atrincherado en Zaragoza, también a darle clase de democracia a Albert Rivera. O sea, dicho lo cual, os cedo la palabra. Bueno, la repercusión que esto pueda tener en el panorama español. Yo creo que, como siempre, los dos grandes beneficiados, Podemos y el Antipodemos. Es decir, el In Fear We Trust, el que va a construir toda su campaña en base al voto del miedo. Creo que los dos se van a sentir muy reafirmados en sus planteamientos, aunque da la sensación de que los ciudadanos tienen una confianza limitada. Yo estoy de acuerdo en cada uno de esos dos polos. Yo estoy de acuerdo con Albert Rivera en que las soluciones a Europa y, desde luego, a España, hay que construirlas sobre la base de construir un gran consenso en el ámbito de la moderación. Y, bueno, pues vamos a ver cómo se mueven las fichas. El artículo de Luis lo que subrayaba es que el desplazamiento, o sea, la mayoría, está en la izquierda. El campo está volcado, parece Alemania-Brasil. Pero yo veo que vamos más hacia fórmulas centristas, tal vez de centro-izquierda, que, es decir, yo no veo una mayoría Podemos-Pesoe, ni aunque Podemos obtuviera más votos que el PSOE, después de las próximas elecciones generales. Después de las municipales, no sé por qué no la ves. Entonces, yo debo decir que hoy, por ejemplo, ya ayer y hoy, el país insiste en que lo que más quiere la gente es, en todo caso, PSOE Ciudadanos o PP Ciudadanos. Bien, de acuerdo. Esa sería una combinación sin Rajoy. Sí, pero el problema es que Rajoy es el candidato. Y ahí sale el artículo de Luis, donde van las encuestas publicadas, y en todas las encuestas, la izquierda le saca seis u ocho puntos a la derecha, incluyendo en la derecha el moderador Rivera. Pero a pesar de que sea cierto que Sánchez ha conseguido poder municipal y autonómico a base de dar entrada en corporaciones a personajes muy inquietantes del ámbito de Podemos, también es verdad que prácticamente desde el día siguiente ha orientado su estrategia hacia las elecciones generales a competir por el espacio de centro. Sí, después de haber entrado a la extrema izquierda a todas las capitales. Pero, vamos a ver, esa ha sido una jugada destinada, sobre todo, a adquirir base política para contrarrestar la influencia de Susana Díaz en el PSOE. Es decir, es gracias a que Fernández Vara sea presidente de Extremadura o que Page sea presidente de Castilla-La Mancha, y para eso tenía que haber un dodez con Podemos, cómo Sánchez ha conseguido la plataforma de poder suficiente como para poder hacer un viraje hacia el centro. Y ese viraje se ha materializado en la formación de ese equipo de asesores entre los que, sin lugar a dudas, la figura más destacada es Jordi Sevilla. El otro día me contaban la cantidad, y Jordi Sevilla es una persona que, bueno, pues tiene unas ideas de socialdemocracia lindantes con lo que podríamos llamar un liberalismo de izquierdas. Lo mejoro. He dicho lindantes con lo que... Hay que recordar que Jordi Sevilla defendió durante mucho tiempo, ahora ya no lo defiende, el tipo único en el IRPF. Sí, claro. Él es una persona que tiene una idea de España, no voy a decir clara y rotunda, pero mucho más cercana a las posiciones constitucionales de lo que han tenido muchos de los personajes que han tenido posiciones de poder en el PSOE, PSC, PSE, etc. Y no os podéis imaginar la cantidad de llamadas de grandes empresas del mundo del IBEX que ha estado recibiendo Jordi Sevilla desde que ha sido designado como... Y el respiro que su promoción ha significado para el mundo empresarial. Es decir, yo creo que lo que se ve desde las atalayas de observación es que hay dos alternativas que no son viables. Una, la de la revolución, la de la ruptura, que es la que representa a Podemos, y otra, el inmovilismo y la traición a los compromisos adquiridos, que es lo que representa este hombre mayor, este hombre que tú dices, el candidato va a ser Rajoy. El mayor que tiene tu edad, aunque él lo lleve mucho peor. Sí, claro, pero es que por eso es por lo que hay que hacer la distinción. Este hombre que, bueno, es que Rajoy era mayor, era... Nació muy mayor. Nació muy mayor, porque además su carrera como funcionario y como cargo político es un tipo de vida que envejece mucho. Pero el problema no es que sea esta vez el candidato, es que lo va a ser por cuarta vez consecutiva. Por cuarta vez consecutiva. Claro, esto significa que durante dos décadas este señor está condicionando y, en la práctica, taponando la posibilidad de que la derecha democrática evolucione hacia planteamientos que resulten atractivos para el electorado. Pero, Luis, recuerda lo de los tres encuestadores que, salvo Michavila, que es un hombre ahora de, digamos, es el neoarriola o el arriola, el complemento arriolesco, está más cerca del PP, los otros están más cerca del PSOE tradicionalmente o del área prisaica. Pero es que en las encuestas se va consolidando una ventaja, digamos, del bloque de izquierdas muy notable, contando con una cosa que no aparece siempre en las encuestas. El famoso, los famosos dos millones y medio que es la única esperanza que tiene el PP. Que los que no han querido votar a Mariano por alguna razón lo quieran votar. Vamos a ver, a mí, a mí me... Yo con Narciso Michavila tuve una conversación radiofónica el otro día que me pareció muy clarificadora porque él, que es el único de los tres, que efectivamente decía que el Partido Popular también crecía, porque los tres coinciden que el PSOE tiene una ligera tendencia ascendente, decía que, sin embargo, la fotografía que le sale es que tiene muchas más posibilidades de ser presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que Romano Rajoy. Eso lo decía Narciso Michavila. Decía una cosa más que me parece muy importante y es que, además, no había ningún dato que permitiera pensar que las cosas iban a cambiar sustancialmente de aquí a las elecciones. Eso es lo que más me ha llamado la atención de tu artículo es que no veía, y no lo veía Michavila, que es de ese área, ninguna posibilidad de reacción. Y eso, analizando un poco lo que está pasando por dentro, lo explicas cuando ves los movimientos, los desplazamientos de voto que hay entre los cuatro. Es decir, el Partido Popular siempre crece en detrimento de Ciudadanos y siempre baja en favor de Ciudadanos. Es decir, que hay una especie de vaso comunicante que se ha establecido en ese bloque de tal manera que eso no afecta nunca el porcentaje de la izquierda. Y, por lo tanto, por ese camino es dificilísimo recuperar los seis puntos de diferencia que en este momento separan al bloque de la izquierda y al bloque de la derecha. O sea, todo el mundo entiende y además ahora ya ha habido una labor didáctica de todos los pactos postelectorales después de las municipales. Todo el mundo entiende que la política es pactar. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que pactar? Bueno, pues en la izquierda Ciudadanos aparece... Todos tienen que pactar al final, pero sobre todo Ciudadanos y el PSOE. Porque, curiosamente, Podemos es una fuerza que está ahí y no se toca. A mí me parece que, o sea, si ahora me dijeras por lo que has visto, porque es verdad que sigue echándole un vistazo detenidamente a las encuestas, ¿qué es lo que te sale como más probable? Lo que se ensayó con poco éxito en Valencia. Es decir, es un pacto peso de Ciudadanos, pero requiriendo... Con la abstención del PP. Con la abstención del Partido Popular. Es decir, el Partido Popular tiene que favorecer, porque de todas las coaliciones posibles... Claro, de todas las coaliciones posibles, esa es la que aritméticamente es menos sólida. Pero el PP podría hacer, como en Valencia hubiera hecho, hacer a presidente al candidato de Ciudadanos. Porque el PP no va a investir al del PSOE. Bueno, o una parte del PSOE y otra parte del Ciudadanos. Lo que hacía el Partido Radical durante la Segunda República, cuando permitía en el primer bienio los gobiernos de los radicales, de los republicanos de izquierdas y de los socialistas. Es decir, esa era... Es decir, a pesar de que era el partido que tenía más escaños. Pero, sin embargo, permitía... Bueno, eso fue sobre todo en el segundo, a partir del 33. Bueno, a partir del 33 gobernaron los radicales. Los radicales. Y luego permitieron entrar a la ceda. Estoy refiriéndome cuando en el primer bienio, a pesar de haber sido el partido más votado, no estaban en el gobierno. Pero, con su abstención y a veces con su voto favorable, sostuvieron el gobierno presidido por Azaña con los socialistas. Que luego se lamentó mucho la luz de haberlo hecho. Hasta noviembre del 33. Lo que pasa es que, para que eso fuera posible ahora, el Partido Socialista de Pedro Sánchez tendría que moderar una tendencia que está caracterizándose por querer disputarle la hegemonía de la izquierda en la izquierda, ¿no? En el centroizquierda de la Podemos. Hay una cosa curiosa. Es verdad lo que dices. Y, sin embargo, el bloque de izquierda y de derecha en España está prácticamente empatado. Es decir, depende un poco de los candidatos. No, hoy por hoy ha habido un... No, no, no digo hoy. No digo hoy. Digo en general. Como está en general en casi toda Europa... Sí, en el PP. Si hubiera habido una renovación, si hubiera surgido un candidato de cuarenta y tantos años, con buenas maneras, fruto de un proceso de selección democrática, pues que fuera capaz de defender una idea moderna de una España unida... Estoy de acuerdo. Es decir... Estoy de acuerdo. Pero lo curioso es que ese líder, que es Albert Rivera, no en el PP, pero que es Albert Rivera, sin embargo, no se beneficia de ese encogimiento de la base del PP. En todas las cosas, porque los pactos, que había que hacerlos, pero tal como los ha hecho, los ha hecho mal, los ha hecho mal para la base de donde debería tener la misma posibilidad de ganar que tienen Podemos y el PSOE, que están prácticamente empatados, el PP y Ciudadanos. No, no, es que ha perdido. Es que por ahora los hechos se están dando la razón y a mí me sorprende. Yo pensaba que la llegada de los podemitas a los ayuntamientos, además con las malas trazas con las que lo han hecho en algunos casos, pues iba a estimular, iba a producir un crecimiento la intención de voto del PP sobre la base del mecanismo del miedo, pero los hechos por ahora están dándole la razón a Aznar, que creo que en la importante entrevista de hace dos domingos, de este último domingo, no, de la anterior, en el ABC, cuando decía cautivo no está ni mi voto. Sobre todo en su voto. No, en mi voto mando yo, en mi miedo mando yo. Es lo que están diciendo los ciudadanos de un país articulado. Yo estoy de acuerdo, si a mí lo que me apena es que ese voto, es que ese voto no vaya a Ciudadanos. Es decir, que haya dos millones de votantes del PP que se niegan a votar a Mariano, pero que no votan a Albert Rivera. Y no votan a Albert Rivera porque está haciendo... Pues tiene un 15% del electorado, será el mejor resultado de un partido de centro en España desde la UCD de Adolfo Suárez. La UCD ganó las elecciones. Por eso te digo. No, pero si la cuestión está en poder disputar la presidencia del gobierno. Es decir, no conformarse con un partido complementario de unos o de otros. Y Albert Rivera tiene todavía la ocasión. Albert no tiene por qué ganar las elecciones. Bueno, es conveniente. O sea, imagínate que la condición para... que quedan relativamente parejos y que la condición para la investidura es que el candidato sea a Rivera. Entre que el... Bueno, pues... Y tú que lo veas y yo también. Bueno, bien. Antes, mira, por eso están en el ayuntamiento los que están. En el ayuntamiento de Madrid fue Agustín Rodríguez aún. Sí, no. Alcalde... Sí, en el ayuntamiento de Madrid es Manuela Carmena con el voto del PSOE. Pues a lo mejor termina siéndolo Carmona con el voto del PP. Ya. Según lo que haga Carmena. Yo creo que por parte de Ciudadanos podrá discutirse si las condiciones para la investidura de Susana fueron más o menos estrictas. Podrá discutirse... ¿Cómo estrictas? No digas esa palabra que se molestará. Se molestará a Juan Marín. Yo creo que en conjunto se percibe a Ciudadanos como una fuerza con capacidad de diálogo, con capacidad de entendimiento, con capacidad de construir mayorías de uno u otro signo. Sí, pero eso es lo instrumental. Y que su influencia sobre el Partido Socialista está siendo beneficiosa. Pero... Vamos a ver. En términos comparativos Ciudadanos ha permitido un gobierno del PSOE y cuatro del PP. Bueno, pero si esa no es la cuestión. Si yo no me refiero a eso... Claro que es... No, vamos a ver. Yo me refiero a que Albert Rivera que tiene una idea de España. Que tiene una idea de la limitación del gasto público. Y que yo no estoy totalmente de acuerdo. Y en lo de los... Menos mal que en Madrid se bajaron de ese burro de los impuestos. Pero el modelo de impuestos en general que presenta Garicano ahora mismo lo firmo. Porque supondría una bajada sustancial de impuestos. Una protección de las clases medias. Una consolidación del Estado central y una limitación de los desmanes autonómicos. Sin embargo, eso que está en el origen de Ciudadanos que es la defensa de España. Sin embargo, luego no se traduce en un convencimiento a la gente que toda la vida ha votado al PP porque cree en España, en la propiedad, en la familia y dos o tres cosas más. No más. No les atrae. ...puntos. No, perdón. Nueve puntos más arriba de lo que consiguió en las elecciones municipales que es su comparecencia. Comparalo con cómo está PSOE, cómo está Podemos y cómo está el PP. O sea, hombre, con respecto a Izquierda Unida está fantástico. El único punto de comparación sería Podemos porque PSOE y PP son dos partidos con mucha trayectoria. Y muchos... Yo creo que... ...mucho trono. La gente con más nivel se siente muy identificada y a mí me parece que es un fenómeno de muy largo recorrido. Ojalá, pero en Andalucía no es así. Vamos a tener a Aguado, ¿verdad? Esta semana, ¿cuándo? Mañana. Bueno, tendremos que confirmar el día. No, no, pero una de las cosas buenas que tiene Ciudadanos es que debate todo. Es decir, que es un partido democrático. A Mariano no pensamos verlo por aquí. ¿Le has invitado? Sí, que le ha invitado. Está invitado Tolorías Carmen, por favor. Dile a Mariano que venga. En fin, Aegón. Un seguro de vida, Federico, aunque también tiene de salud y seguro dental, pero hoy hablamos del de vida muy barato, lo que nos cuesta un periódico, un café al día y para contratarlo muy sencillo, gratuito el teléfono 900-177-177. 900-177-177. ¿Y en el corte inglés, Elía? Pues en el corte inglés los papás tienen que sacar también buenas notas de cara al curso que viene, o sea, reservar ya los libros de texto porque tenemos un 5% en corticoles, papelería, para que lo gastes en material escolar, los financias en nueve meses y además empiezas a pagar el 31 de octubre, así que no dejes para septiembre lo que puedas hacer pues ahora mismo. Muy bien, vamos a ir a las noticias, pero, ¿qué vamos a tener Laura Herrero en la Crónica Rosa? Pues Albert Rivera se nos cuela también en la Crónica Rosa, le han fotografiado ya con su nueva novia. Se ha paseado para que lo fotografíen, por el centro de Madrid, etcétera. Por el barrio de la banca. Es igual que su primera. Es igual. Igual. He tenido que buscar la foto para verlo y es verdad que son idénticas. Idénticas. Las dos rubias, altas, delgadas. delgaditas, sí, 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 sí. Casi como le gustaban a Campechano cuando existía, sí, sí, sí. Pues otro tema es que bueno, ya sabemos que las hijas de Isabel Presley le dan elevado su caché, ahora también se suma Julio José que lo ha duplicado, ha pasado de 7.000 euros a 15.000 euros por fotocall. Oye, mira, de menos nos ha hecho Dios. Qué barbaridad. Y a nosotros no nos podrían... Tú eres hijo de Isabel Presley. No, pero podrían fotocall 15.000 euros. Eres al menos hijo de Vargas Llosa. No, tampoco. Por mucho o menos la gente se puede hacer suscriptora fundadora del español. Es verdad. Y no tienen que ser fotografiados en ningún sitio. Mira, Perco, como tú me presentaste a Isabel Presley, lo que tienes que conseguir es que Isabel se haga suscriptora del español. Bueno. Que convenza a Mario y a partir de ahí cae toda la población de Lola. Bueno, de momento ya llevamos 6.700 y pico. Pues falta... Y con un 40% de descuento no hay más que entrar en el blog del español y seguir aumentando. Hagámoslo juntos, que decimos. Esto le gustará a Mario. Bueno, pues vamos a las noticias y después en la crónica rosa estas y todas las cosas de Chabelita que reconozco que es un personaje ya es, no sé, es como para hacer un tebeo de Chabelita. O sea, es un personaje, es otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!